Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya son las 5 con 4 de la tarde, gracias por estar en compañía de esta su frecuencia. Tengo, después de un tema muy polémico de cannabis, se recuerdan que pueden encontrar todos los programas que dejamos en la red digital a través de la página de YouTube, en Radio Mujer Guadalajara, ahí pueden encontrar todos los programas, de hecho busquen en carpetas y en listas de reproducción el programa que quieran sintonizar. Para esta segunda hora tengo a Cristina Medina, que es especialista, terapeuta en el tema de tetahilin. Con el tema dime qué te duele y te diré por qué. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, Alex, ¿tú qué tal? Muy contento de que nos estés visitando por acá. ¿Qué es? ¿Mitad de semana, güa? Mitad, es el parteaguas. Miércoles. El de sigues o desistes. Oye, muchas terapéuticas han usado en el tema de la biodiscodificación, por ejemplo. Ya hay muchas corrientes psicológicas que te hablan de cómo se pueden somatizar muchos padecimientos, pues por un desequilibrio emocional. ¿Tetahilin tiene una visión específica cuando hay enfermedades? O sea, ¿de cómo se somatiza? Sí, claro, claro, mira, a final de, o sea, a final y a principio de cuentas es, somos lo que, son, pensamos y somos lo que pensamos. Ok. Entonces, todo inicia por un pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando tú piensas algo que va acorde, ¿sí? Con tu físico, con tu vida, con lo que te rodea. Ok. Es cuando de alguna u otra manera te das cuenta qué es lo que está guardando tu cuerpo. Un decir, si sueles padecer de cuestiones estomacales o todo lo que tenga que ver con tu dorso, llámese estómago, intestino, o sea, la famosa colitis que a muchas mujeres o ahora se ha empezado a dar como más también en hombres, es porque te cuesta trabajo procesar tanto emociones, circunstancias o situaciones de tu vida. Digerir. Digerir. Sí, por ejemplo, si estás viviendo, ¿qué le podríamos llamar? Una situación conflictiva, laboral, amorosa, relación padre-hijo, este, escolar, porque ahora hasta los niños también se ha detectado mucho la cuestión de colitis. Ok. Es porque de alguna u otra manera no está, algo en tu cuerpo está atorado, esa emoción la atrapaste y la dejaste estancada. Entonces, para lo que te ayuda Teta Healing es ayudar a depurar esas emociones o esos sentimientos que están ahí atorados y hacerte consciente de lo que está pasando en tu vida. Ok. Oye, qué complicado. No, qué sencillo. Está el caso, por ejemplo, de Teta Healing, la creadora de Teta Healing, Bayana, que ella padecía cáncer. Cáncer de fémur. De hecho, creó Teta Healing justamente con esta necesidad. Ella, ella le pone, este, Teta Healing, ¿qué quiere decir? Es, Teta es una frecuencia vibracional del cerebro que todo ser humano la tiene. Ok. Healing es sanar en inglés. Entonces, ¿qué dijo ella? Yo sano a través de la frecuencia Teta. Y no nada más ella, todas las personas podemos sanar a través de esa frecuencia porque es una frecuencia que tu cuerpo la utiliza cuando tú duermes. Ok. Sí, cuando tú estás en el estado del sueño, por eso dicen que dormir es tan sano y que regenera. Es real, porque esa frecuencia emite ondas a todo el cuerpo de regeneración celular. Ok. ¿Teta es la frecuencia como más sublime, es la más tranquila? Sí, no, no totalmente. Es donde el cuerpo se repara, pero hay una más profunda que la teta? Ajá, hay otra más, este, más profunda. Son cinco, cinco frecuencias. Alfa, beta, teta, gama. Me falta una. Alfa, beta, teta, gama. Gama. Ahorita me acuerdo, lo dejamos pendiente. Ahorita te acuerdo cuál es la otra. Pero hay estados más profundos. Sí, o sea, son dos estados más profundos. O sea, cuando tú estás en un estado teta, tienes de cuatro a siete vibraciones por segundo a nivel cerebral. Ok. Sí, entonces, cuando tú tienes ese nivel de vibración y lo emites al cuerpo, bueno, de alguna u otra manera estás haciendo que tus células se regeneran. ¿Sabías que podríamos tener un cuerpo nuevo cada cinco años? Perdóname, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, podríamos tener un cuerpo nuevo cada cinco años. ¿Un cuerpo nuevo cada cinco años? O sea, por la regeneración natural que tenemos. Así es. ¿Pero por qué no lo tenemos? Porque todo el tiempo estamos viviendo circunstancias, situaciones que no reparamos, que no depuramos, que no sacamos. Entonces, todo eso te va limitando a que tengas un cuerpo nuevo. Claro. Sí, me voy a entender. ¿Por qué muchas veces las personas que se preocupan, se enojan menos que una generalidad? ¿Por qué se hacen menos viejas rápido? Porque no acumulan esas emociones y realmente están dejando que su cuerpo se regenere con mayor facilidad. Ok. Por eso las personas que duermen tanto, se les notan menos o menos rápido las arrugas o el envejecimiento de la piel. Sí, por ahí dicen que los que madrugamos somos los que tenemos problemitas con el contorno de ojos. Sí, claro. Podría ser que es una cuestión de expresión facial y es un tejido muy delgado. Entonces, ese mismo tejido de las mismas expresiones o las personas que normalmente viven como muy tensas o muy estresadas, son las que normalmente tienen más marcas faciales. Oye, en Content Healing existe una herramienta para poder entender esas programaciones que me hacen somatizar o emociones negativas que hacen que desencadenen enfermedades. ¿Cómo? O sea, ¿con Content Healing puedes reprogramar? Sí, la intención de Content Healing es reprogramar tus creencias, ¿sí? Para que tengas el nivel o la calidad de vida que tú conscientemente quieres llevar. ¿Por qué le hago conscientemente? Porque vivimos nada más el 20% de nuestro tiempo conscientemente. El otro 80% vives de manera inconsciente. Pero imagina toda la información que acumulamos ahí. Sí, muchísima, muchísima información. Entonces, por eso es tan importante, de alguna otra manera, ver qué tipo de creencias tienes, si son compatibles o si son o van acorde a lo que yo estoy queriendo crear en mi vida ahora. Oye, ¿existe un libro que se llama La Enfermedad como Camino? ¿La has leído alguna vez? Fíjate que lo he escuchado, no he leído, pero hay infinidad de libros que te hablan de tu sintomatología física que va a derivar, o sea, que va conectada a una emoción, a un bloqueo, como le quieran llamar. A mí la biodescodificación me sorprende. Que todo lleva un tronco común, o sea, yo no digo, porque de repente me dicen, oye Cris, ¿qué técnica para ti es la más buena? Seguramente debe ser la que tú practicas. Le digo, no, o sea, yo creo que cada técnica y cada modalidad va acorde a tu nivel de conciencia. Ok. Y tu sistema de creencias, cada técnica te va a ir llegando de acuerdo a tu evolución. Sí, a lo mejor, por ejemplo, yo te podría decir, oye, ¿sabes qué? A mí la yoga, en el caso tuyo que haces yoga, he querido hacer yoga. Digo, no manches, o sea, todavía mi cuerpo no está como preparado para este ejercicio, porque yo típico lo ves y dices, ay no, facilísimo. Qué fácil, claro. Métete a una, entonces las posiciones, la fuerza, o sea, se necesita de cierto nivel de concentración para estar dentro de ella. Oye, nos están mandando las frecuencias, muchísimas gracias. Delta, alfa, beta, gamma, delta, eta y teta. De hecho, creo que teta es la más profunda. Ajá, desde 4 a 7. De 4 a 7. Oye, estas frecuencias están perfectamente estudiadas como onda cerebral. Sí, como onda cerebral. Si tú vas a, por ejemplo, Bayana, ¿cómo detecta que podía sanar en esta frecuencia? Para ella poderlo llevar como más a la ciencia, porque a final de cuentas era algo que ella practicaba desde niña, no sabía cómo llamarle ni cómo funcionaba, pero ella lo hacía, punto. Ok. Entonces, este, contacta a un doctor, el universo le envía a un doctor donde le ayuda a científicamente testificar lo que sucedía. Entonces, cuando ella está dentro de un, un encefalograma, sacaba las vibraciones cuando ella la metían en una vibración. Cuando ella se conectaba a teta, era otra vibración totalmente. Entonces, pues, como de alguna otra manera, podían checarlo, se mete a una resonancia. Y también, las frecuencias que marcaba en cada órgano donde ella mandaba sanación mentalmente al órgano. O sea, con pura intención. Es que, con el pensamiento. O sea, ¿cómo funciona todo? O sea, yo voy y te hago una lectura intuitiva. Claro. O sea, esa es la intención de Teta Healing, que desarrolles tus habilidades intuitivas para que puedas lograr sanaciones instantáneas. ¿Por qué digo instantáneas? Te lo digo después del corte. Sígueme platicando de eso. Vamos a la primera pausa. Son 5.14 de la tarde. Oigan, no sé si han leído. No tengo un libro de la enfermedad. Ese no lo tengo para regalar la enfermedad como camino. Pero es un libro muy, muy bueno. Voy por la primera pausa. ¿Tienen alguna duda? ¿Ustedes han reconocido que realmente un desequilibrio emocional pueda desencadenar una enfermedad? Si ha sido así, los leo a través del 3310-190712. Regresamos con más aquí a Saludablemente. Son 5.18 de la tarde. Tenemos el tema de Teta Healing. Y el enfoque es, dime qué te duele y te diré por qué. La capacidad que tenemos los seres humanos de somatizar todos aquellos conflictos o trastornos emocionales, pues que no tienen una salida debido... Oye, hay muchas cosas que lo inhiben. La cultura que nos enseña a reprimir todas las emociones que tenemos, sobre todo a los caballeros. Fíjate que yo creo que el tema de adicciones, aquí siempre lo he dicho, tiene que ver, yo creo que el consumo de drogas y de alcohol con el tema de no poder emocionalizar. Como estas sustancias generan mucha catarsis en quien las consume, supongo que por eso tenemos índices en el mundo tan altos en el tema de drogas, adicción y alcoholismo. Mira, Alex, yo creo que ahí difiere un poquito de ti. Yo creo que como mujer y como hombre, pues a cada uno nos acecha diferente tipo de creencias y de diferente tipo de, llamémoslo a las mujeres, el machismo, a los hombres, a lo mejor discriminación. O sea, hay muchas cosas que de alguna manera, tanto como hombre como para mujer, ¿sí? Ok. Cuando de alguna manera sufres un cierto tipo de adicción, llámesele alcohol, droga, pastillas, ejercicio, sexo, o sea, todo, a final de cuentas es una fuga, o sea, en cierta manera tienes razón, ¿no? Es una catarsis, pero de alguna manera estás queriendo reprimir, o es que estás queriendo bloquear algo que es tan tan dolorosa o tan duro de enfrentar en tu vida que lo que prefieres es decir, bueno, te duermo, te dejo, ¿sí? Y luego continúo contigo, es como aventarlo al cajón de los recuerdos, pero necesito un aliciente en mi vida. Ok. Sí, para no enfrentar o no trascender aquello, porque creemos inconscientemente que trascender aquello es peor de lo que, de cómo estamos viviendo, cuando en realidad no es así, pero tus mismos miedos te van orillando, te van aventando a hacer eso. Mira, te voy a compartir por acá, empiezan a llegar los mensajes, me dicen, Buenas tardes, ¿cómo se practica esta disciplina o doctrina? No, no es una doctrina, ¿cómo le llamarías al método tetahilin? Pues es una disciplina y una manera de llevar tu vida con una herramienta, vamos. Oye, Dolores Carmona, que le mando un abrazo. Es una herramienta que desarrolló, ¿cómo se llama esta chica, Bayana? Bayana, ajá, ella lo desarrolló, te decía, para sanar su cuerpo, porque ella tenía un cáncer súper invasivo en una pierna, a punto de amputarle la pierna, porque ya estaba consumiéndose todo el fémur, ¿sí? Y entonces, en algún momento, sus defensas bajan, ¿por qué bajan sus defensas? Porque trae una carga emocional muy fuerte, ¿por qué? Porque estaba pasando por un divorcio, tenía que alimentar a tres hijos, tenía que trabajar, más toda la carga que había adquirido desde su niñez con una mamá, con X religión muy marcada en cuanto, o sea, demasiado lastimada emocionalmente, llamémoslo así. Entonces, cuando ella detecta que entra a una fábrica nuclear, sus defensas bajan, fue vulnerable al componente nuclear que se trabajaba en ese lugar. Ojo, no quiere decir que eso le haya causado el cáncer. Ok. Porque a final de cuentas, el cáncer es la enfermedad mucho más fácil de sanar que cualquiera que me digan. ¿Crees, Cristina? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes una enfermedad con una bacteria o un virus en tu cuerpo, estás luchando con otro organismo. Ok. Tu cuerpo está combatiendo contra otro organismo. Y el cáncer no es eso. El cáncer es la deformación celular de tu cuerpo que se ha mutado. O sea, es la mutación de las células. Ese literalmente es el cáncer. Ok. Sí, entonces, cuando las células se mueren, por eso te decía que cada cinco años podríamos tener un cuerpo nuevo. Entonces, una persona que ha aguardado ir a resentimiento, frustración, coraje por más de cinco años, es cuando se empieza a detonar un cáncer. Mira, aquí me dicen, buena tarde, yo padezco de insomnio, he estado en tratamiento con homeopatía, pero sigo sin dormir bien. También amanezco muy cansada y mi apariencia de ojos es de ojera y bolsitas, a veces más que otras veces. Cuando no duermo seguido, amanezco con mareos. Esto es relacionado con el mal dormir. ¿Tú puedes ayudarme? Sí, claro. Te voy a decir por qué. Ok. Porque tiene, obviamente al general trastorno del insomnio, se ha generado una producción alta en serotonina, que a partir de las siete de la noche el cuerpo empieza a producir serotonina entre las nueve. Entre las nueve y once de la noche es cuando tenemos más alta producción de serotonina y es cuando tenemos el más alto nivel de sueño. Si a ti se te pasaron las once de la noche, te garantizo que se te empieza a ir el sueño o te cuesta un poco más de trabajo dormirte, porque entonces ya dejas de producir melatoína y produces serotonina. Ok. Entonces, cuando hay un trastorno de melatoína con serotonina, es cuando empiezan los trastornos del sueño. Oye, pero las emociones también pueden ser un factor detonante, ¿no? O sea, pero con una preocupación ahí crónica o algo que por ahí en el inconsciente esté atrapado que no permita descansar ocupando la persona. Por eso, por eso, de alguna manera, en algún momento tuvo que haber generado ese trastorno por algo que está anclado ahí, inconsciente o subconscientemente. A lo mejor conscientemente no sabe por qué. Ok. Pero inconsciente y subconsciente estoy segura que está anclado ahí. Por aquí me mandan un audio, pero no los puedo escuchar. Acá me dicen, tengo 45 años y quiero preguntarles en qué tipo de emoción tengo que enfocarme. Pues el año pasado me extrajeron un ovario. El doctor dijo que había una masa no cancerígena. Sin embargo, como tenía 3 centímetros de diámetro, sugirió extraerlo antes de que el malestar se convierta en una emergencia. ¿Cómo puedo yo ayudar a sanar esta área? Pues quiero cuidar mi matriz y ovario. Muchas gracias. ¿Qué es tan común el tema de quistes ováricos? Eso, normalmente la cuestión de temas ováricos tienen mucho que ver con tu relación contigo mujer. O sea, ¿qué conexión tienes contigo mujer? ¿Qué trastornos como mujer has vivido? Claro. Y ¿qué trastornos tienes con relación a tu vida? Ok. Femenina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de qué te habla un ovario es el que te da el vínculo para poder ser madre. Para poder crear. Claro. Ajá, sí me va a entender. Entonces, todo lo que tenga que ver con crear de la parte femenina está ahí vinculado. Ok. Por aquí me dicen, también quiero preguntar, ¿qué podría causar molestias en columna? ¿Es que pueden ser tanto los factores y tanto los detonantes? Sí, pero también la cuestión de columna tiene mucho que ver con la cuestión de estabilidad. Acuérdate que si tú no puedes, si no tienes tu columna bien, no tienes estabilidad ni para caminar, ni para sentarte, ni para moverte. Entonces, todo lo que normalmente, obviamente en cada parte de la columna va dirigido a más, pero tiene mucho que ver con la cuestión de estabilidad en tu vida. Y más, si es en la parte lumbar, todo lo que tiene que ver con dinero, con herencia, con todo lo relacionado a estabilidad económica. Oye, Cristi, cuando llega un paciente, por ejemplo, con alguna enfermedad, ya con un padecimiento crónico o a lo mejor degenerativo, en Detajilin, ¿qué es exactamente lo que hacen? ¿Inducen al individuo a una meditación? Hay que buscar en el inconsciente como si fuera una terapia clínica donde el paciente habla y explica lo que tiene para encontrar la profundidad del padecimiento. ¿O qué es exactamente lo que haces como terapeuta de Detajilin? Sí, mira, normalmente llegas, platicas, haces como un cuadro de diagnóstico sobre un tema en específico. No podrías tratar tres, cuatro, cinco temas en una sesión porque realmente el tiempo es corto. Ok. Después de que recibes la información más o menos de un tema que la persona quiera trabajar, normalmente un tema tiene ramificaciones y está conectado a más temas, cuando llegas a la creencia raíz que está afectando, limitándote con relación a ese tema, lo que haces es intuitivamente, como testigo de la sesión, pides los cambios a nivel energético de la persona, que se cambie creencias, emociones, a lo mejor se voten votos, pactos, contratos, juramentos que se hacen de esta u otras vías y crecen vías pasadas. Ok. Pides la aceración, pides los cambios de creencias y vuelves a crear un testeo muscular. Van a decir, ay sí, Cristina, tú todos sabes. No, el cuerpo habla y como tal, para saber qué creencia inconsciente o subconsciente está dentro de tu cuerpo, lo hacemos a través de un testeo muscular que es kinesiología. Es como si yo te digo, Alex, a ti te gusta… Aquí lo hemos hecho, ¿no? Sí, claro. Lo hemos hablado. Sí. Impresionante cómo el cuerpo tiene la capacidad de responder y no interviene en ningún mecanismo de defensa. No, porque realmente tu cuerpo habla, lo que pasa es que no estamos educados para escucharlo. Y entonces por eso te decía que se hace una manera de vivir con esta técnica, simplemente es una herramienta para llevar un mejor nivel de vida. Ok. Entonces sanándote, entonces cada vez que te sanas una creencia, te sanas una emoción, bueno, vas evolucionando y a lo mejor yo, por ejemplo, tú me dices, ay no vas a usar este granjil, no hago mucho más modalidades y las combino. Hay pacientes que a lo mejor les doy tetajil y ni les doy también a otra, 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 este… Técnica. Otra modalidad que va con cuarzos y entonces las trabajo porque a lo mejor la persona en ese momento no está preparado para hablar, pero entro a la sesión, hago lecturas intuitivas en el cuerpo y hoy me pasó algo súper chistoso. Tengo una paciente que le di una primera sesión también a la otra modalidad que te digo y dentro, saliendo de la modalidad a los dos días le digo, oye, fíjate que me apareció esto y esto y esto. Ok. Y la persona me dice, no, no, no tenía nada que ver con eso. Dije, bueno, me habré equivocado y lo habré inventado, pero de esas veces que tú dices, no, esto lo me lo dijeron y me lo dijeron, lo leí y lo leí, punto. Claro. Entonces, pasó a la siguiente sesión que le tenía que dar, en la sesión empezamos con tetajil y entonces trabajamos exactamente lo que en la sesión pasada de la otra modalidad me habían dicho. Ok. Que teníamos que trabajar. Entonces, cuando le digo, ¿te acuerdas que te pregunto? Sí, no, no, bueno, no me acordaba. No te acordabas porque había barreras conscientes que no te permitían accesar porque creías que lo que realmente estaba era sin importancia cuando era lo más importante que tenías que trabajar. Oye, ¿nos puedes platicar de Tamiana regresando? Nunca he terminado de entender Tamiana, me lo has explicado muchas veces, no lo puedo terminar de entender. ¿Lo platicas regresando, Cristi? Claro que sí, claro que sí. Vamos a ir por la segunda pausa, son ya las 5.29 de la tarde. Mira, tengo por acá un par de mensajes que comiencen a llegar. Los leo en vivo a través de la línea WhatsApp 3310-190712. Y también tengo líneas telefónicas para que se comuniquen, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Tamiana, ¿hay un origen? ¿El origen qué es? ¿Mexicano o quién lo desarrolla? Es un chavo argentino. ¿Argentino? Argentino. O sea, es un conocimiento nuevo. Se podría decir que sí, no tiene mucho a tener como unos 10 años, 8 años. 10 años, no, no es mucho. O sea, no es mucho realmente. ¿Hay muchos especialistas en Guadalajara y Tamiana? No, no he contactado muchos de Tamiana. Yo lo tomé con una muy, muy amiga mía de Querétaro, que también es Teta Hiller. Te digo, o sea, una modalidad te va llevando a otro. Todo va conectado. Toda una te va llevando a otro. Regresamos con más, son 5.29 de la tarde. Quédense con nosotros aquí en Saludablemente. Son ya las 5.33 de la tarde. A ver, estamos regresando con este tema que está muy interesante desde el punto de vista de Teta Hilling. ¿Qué te duele? Te diré porque, oye, tengo un par de llamadas, Cristi, que te quiero compartir. Mira, por acá me dicen... Ah, mira, inicié mal del sueño por baja de estrógenos. Seguro nuestra radio escucha está en proceso de menopausia. Se la ha juntado con cuestiones emocionales. Soy muy preocupona, me tenso muy fácilmente. Y muy cierto, después de las 11 me cuesta más trabajo dormir. De hecho, creo que hay esta melatonina que se puede prescribir, ¿no? Sí, pero es súper importante que nada más la tomes por máximo tres meses. Porque entonces después el organismo se acostumbra a no producirla. Entonces, cuando no la produces, bueno, ahora sí que entras en una cuestión de codependencia al medicamento porque tu cuerpo ya no la quiere producir. Oye, me dicen qué diferencia hay entre lo que habla y cita Luis Hay, ¿se llama? De hecho, aquí tengo un libro de él que se llama... Oye, ¿cuál es el libro que nos recomiendas? Mira, hay varios libros que te hablan como las cuestiones emociones, cuerpo. Uno de ellos es Tú Puedes Sanar Tu Vida. Luis Hay sacó otro libro que se llama Tú Puedes Sanar Tu Cuerpo. Ok. Este hay otro que se llama La Metamedicina, La Curación Actual. ¿Metamedicina? Buenísimo este libro, de verdad. Quien alguien pueda comprarlo, es una belleza. Y esta misma Claudia Rainville, puedes encontrarlo. Y tiene así como está una enciclopedia de todas las cuestiones del cuerpo. Cada emoción, cada cuestión se hace. Pero te quedé en platicar que era Tamiana. Oye, sí, Tamiana, que me lo explicas, me lo explicas y me cuesta trabajo entenderlo. Tan fácil y sencillo. Trabajas con una energía a nivel, o sea, utilizando cristales, cuarzos blancos. Ok. Que lo que hacen es formar cierta cantidad de prismas en el cuerpo que te ayudan a quitar bloqueos. Este, de manera sutil o inconsciente. Ok. Liberándote de manera rápida todo tipo de bloqueos o enfermedades. Es que lo haces a través de una energía pleyadiana. Que viene siendo una energía de otro, de una cuestión fuera del universo. O sea, la del planeta Tierra. Ok. Aquí me dicen, como siempre muy importante lo que nos compartes. Un ejemplo que es trascender una herida y cómo es cuando no se ha trabajado. Tengo colitis crónica, 10 kilos de más. Me urgen datos de la invitada. O sea, ¿tú con qué criterio sabes si vas a utilizar también o vas a utilizar el tema de teta healing? Mira, primero, de lo que te decía. Primero, platicando con la persona. Bueno, más o menos vas viendo la facilidad que la persona o la disponibilidad que la persona tiene para trabajar. Si trae un miedo muy, muy arreglado y tiene como una barrera muy fuerte en cuanto de aceptar lo que está sucediendo, dale también. O sea, le va a ir quitando bloqueos y para su segunda sesión va a poderse abrir con mayor facilidad porque ya le quitaste ciertas barreras de manera inconsciente. Ok. Normalmente, con la cuestión de lo que te decía la chica que nos escribe, que dice, bueno, tengo 10 kilos de más. Bueno, la cuestión de los kilos tiene mucho también con cuestión de autodefensa. Me quiero generar una capa de grasa, una capa corporal para protegerme del mundo exterior. Cómo saber cuándo trascendiste algo, cuándo ya no te duele, cuándo ya no lloras y cuándo no lo recuerdas con dolor o sufrimiento. Los recuerdos son para aprendizaje, no para estarte sintomatizando dolor. Cuando yo recuerdo un evento que me causó dolor y ya lo trascendí, lo puedo lograr ver con compasión. Por ejemplo, el típico de un caso, a lo mejor, X de violación. Ay, no vas a decir, ay, muchas gracias, violadora, porque me... No. Puedes decir, ¿qué aprendí? Bueno, a no salir anoche o no hacer esto o no hacer aquello. Y de alguna otra manera lo perdono, pero no lo quiero hacer acá de mí. Ojo, muchas veces el perdón se confunde con aceptación o con ser permisivo. No. Cuando tú eres permisivo, no tiene nada que ver con el perdón. Es que, pues, la perdoné, pero, ay, es que me cae bien gorda. No, eso no es perdón. O sea, cuando yo perdono, decido perdonar a aquella persona, no recordar a con dolor ni con sufrimiento, pero decido tenerlo a cierta distancia, porque sé que si se acerca, me va a lastimar. Claro. Entonces, yo estoy andando en una decisión consciente de que esa persona para mí es dañina. Mira, por aquí me dicen, ¿esto puede ser una gran herramienta ante sucesos de violación, por ejemplo? ¿Has utilizado tetahilien o eso sería más de psicología en el tema de psicología? No, 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 sí hemos trabajado en cuestiones de violación y mucho tiene que ver por trabajar el perdón, trabajar la aceptación del evento, quitar shock y trauma de los eventos, que eso es súper importante. Un shock de un evento te puede marcar y hacer un caos de tu vida, con simplemente el shock y el trauma del evento. Si no se resuelve, puede desencadenar muchísimas enfermedades. Claro. Oye, la nueva medicina germánica que ahora le llaman leyes biológicas, o sea, describe que un evento traumático vivido en soledad sin la capacidad de resolverlo en una cantidad de meses, pues, desencadena algo crónico degenerativo. Sí, claro, es lo que te decía, o sea, estoy llenándome de ese resentimiento, por más de cinco años mi cuerpo va a empezar a mutarse en células deformadas, no en células perfectas, entonces cuando las células, se muta una célula imperfecta, luego otra, luego otra, es cuando a lo mejor el órgano X se descompuso y está todo mutado porque toda esa emoción la almacenó en ese órgano, todas las células de ese órgano se mutaron con relación a esa emoción. Ok, qué complicado, ¿no? No, qué fácil y qué sencillo, de verdad. A mí no se me hace tan, tan sencillo. Mira, aquí me preguntan, ¿escoliosis? ¿Por qué se puede manifestar escoliosis? Yo he escuchado que el tema de la columna tiene que ver con la necedad de doblegársela, esa incapacidad de doblarse ante una situación. Sí, de la rigidez. Y además inconsciente, porque si tú le preguntas a una persona que tenga problemas de clima vertebral, yo creo que todos vamos a decir que no, ¿no? Que estamos bien. Sin embargo, mira, yo por ejemplo en los pacientes que atiendo, te puedo decir que los padecimientos más graves, cuando yo conozco las historias personales porque me abren sus vidas y me abren sus historias, puedo llegar a entender a veces los orígenes de todos los trastornos físicos que denotan por los antecedentes de historias personales que tienen. Y es que a veces el problema no es lo que te pasa, sino cómo lo percibes. Claro. A lo mejor tú y yo podemos tener el mismo evento, sin embargo, podemos interpretarlo de diferentes maneras. Que era lo que te decía que le sucedió a ballena. Tu sistema inmunológico está bajo. Entonces, con ese sistema inmunológico, soy más vulnerable al exterior para que el exterior me agreda o sentirme agredido. Porque a lo mejor el exterior ni siquiera te está agrediendo. Pero me siento agredido. ¿Por qué? Porque estoy vulnerable, porque mis emociones están arriba, abajo, desequilibradas. Entonces, hay una serie de eventos y circunstancias que de alguna u otra manera me pueden afectar más a mí que a ti. Pero cuando yo llego a tener un equilibrio, llego a estar en un nivel alineado, de alguna manera, entonces, es como decir, se podría voltear. Entonces, en algún momento tú para ti podría ser un caos, algo horrible. Entonces, yo creo que algo que te enseña mucho Teta Hillen es no juiciar. No juzgar. No juzgar. Ok. No culpar. Y no señalar como bueno o malo. Ok. Porque lo que para mí es bueno para ti es malo y lo que para ti es malo es para mí es bueno. Más bien, y muchas veces decimos, es que la vida de tal debería de ser de tal manera. No, porque tú lo estás viendo desde tu perspectiva de vivencia de vida. Y a lo mejor de acuerdo a la vida de esa persona, su historia de vivencia. Es lo correcto. Es como la persona, a ver, por ejemplo, en Medio Oriente que tienen tres, cuatro mujeres y aquí en el occidente dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Eso es horrible. O sea, ¿cómo? Pero de alguna otra manera para ellos está bien porque su sistema de creencia se lo permite. ¿Cómo la interpretación de estas realidades puede diferir entre padecer un problema o que tenga un canal de salida normal? O sea, ¿cuáles serán los eventos más traumáticos que vive el ser humano? No, la pérdida, el duelo y de lo que quieras, ¿eh? O sea, no estamos hablando solamente del duelo de la pérdida del ser amado, el cambio de trabajo, la jubilación. No, no. Híjole, yo creo que, por ejemplo, una cuestión de casa es algo que te puede pegar impresionantemente. Parece algo bien sencillo, ay, me voy a cambiar de casa. Pero normalmente, y más para los infantes, para un niño un cambio de casa o si un niño tuvo cinco o seis cambios de casa en una edad muy corta, les estás creando una inestabilidad que en un futuro va a repercutir si no lo logra asimilar de manera sana o consciente. Oye, ya se nos fue el tiempo y no podemos estabilizar ni aterrizar el tema de Tamiana. Tengo que irme casi a la segunda pausa. O sea, me dices que Tamiana, ¿hay una relación entre Tetajilin y Tamiana o son dos cosas completamente diferentes? Pues es que te habla de energía, te habla de utilizar elementos de la madre tierra, que es los cuarzos, y que de alguna manera en la cuestión de Tamiana usa ciertos códigos o ciertas simbologías. Oye, Gravoboy, ¿has escuchado hablar de Gravoboy? Sí, 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 sí. A mí me parece muy osado, ¿eh? ¿Por qué? No sé, se me hace que es muy osado para nosotros, o sea, como conocimiento, yo siento que a lo mejor eso no se tiene que revelar. A mí así me parece. Pero es lo que volvemos a lo mismo, a lo mejor para ti o para mí, igual se nos podría hacer, pero hay gente con una conciencia más despierta, no digo elevada, porque no es ni elevada ni menos elevada, más despierta, que lo puede asimilar, que lo puede comprender y llevarlo a la práctica con mayor facilidad. Vamos a ir por la última pausa, son 5.44 de la tarde, tengo por acá más mensajes, hoy me piden tus datos que los vamos a compartir regresando. Síganse comunicando, los leo a través del 3 3 10 19 07 12, líneas telefónicas 31 22 11 90 36 47 18 83, y regresamos con más aquí ya saludablemente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 5.48 de la tarde, tamiana, tetahilin, herramientas que pueden ser utilizadas para el tema. dime que te duele y te diré porque tengo que la velo, a mi me asombran mucho la biodescodificación, la medicina germánica las cuatro, las leyes biológicas que te ayudan a descubrir ya de manera muy consciente y responsable creo que ya es momento de que todos tomemos responsabilidad y conciencia sobre los padecimientos que tenemos y dejemos de culpar a factores externos pero sabes que lo más, lo más, lo más lo más cañón es que todavía mucha gente o sea, estamos en un despertar de conciencia y luego te duele algo y ya sabes, te empastillas súper así, todo lo que da y pastillas y al final de cuentas sí, se te pasó el dolor pero resulta que ese dolor, como era una emoción acumulada, se dirige a otro órgano entonces si te tomaste un dolor para la cabeza entonces obviamente sí se te quitó el dolor de cabeza pero como era un pensamiento que traías aferrado y anclado ahí, que era por eso te está cuando el cuerpo te crea dolor es porque está llegando a su límite de una sintomatología emocional así de fácil está llegando a su límite ¿por qué? porque te está diciendo ¡eh, ya es mi caso! o sea lo viviste, lo guardaste y aquí me olvidaste entonces no me quieres hacer caso entonces te voy a generar dolor para hacerte consciente que tienes un cuerpo físico que tienes que cuidar un cuerpo físico que tienes que atender y donde de alguna otra manera no es el basurero de tus emociones ok eso es oye, acá me preguntan sobre el reflujo y gastritis yo creo que también los factores y las relaciones pueden ser ilimitados se puede ver tantos factores que la puedan generar pero de manera general ¿cuál podría ser una característica? la acidez o sea todo lo que te tragas que tan ácido es o sea todo lo que tiene que ver con estómago, intestinos este, boca y algo que no digieres ¿no? pero principalmente cuando hay acidez o reflujo es porque ¿qué te está generando tanto acidez en tu vida? o sea algo que repulsas algo que no quieres eso es lo que te está generando esa emoción que no digeriste ok y te está haciendo consciente cada momento es tan fuerte que te está haciendo consciente o sea un enojo un resentimiento una frustración una incomodidad o sea si tú vas enojado a tu trabajo un otro día vas a llegar y vas a empezar con problemas estomacales un decir ¿no? porque es algo que voy reviviendo todos los días que es muy común insomnio gastritis colitis las colitis me preguntan si nada que ver con la alimentación por supuesto que sí o sea todas las enfermedades son multifactoriales pero también tiene mucho que ver con las creencias fíjate que yo sí le doy un porcentaje importante al tema de las emociones yo conozco gente que ha sido vegetariana de toda su vida budistas yogis y mueren a los 35 años de cáncer fulminante y conozco gente que no tiene los mejores hábitos sin embargo es más plena vive más despreocupada de la vida así es y es gente que tiene 70 años y no le suele ir a la rodilla 90 años 80 años y dices oiga señora como llegó viviendo disfrutando la vida no es un pretexto para tener malos hábitos o sea yo creo que es importante tener buena alimentación hacer ejercicio todo suma claro sin embargo creo que también es muy importante el tema de la salud y el bienestar emocional así como cuidamos lo que comemos hay que cuidar qué emociones estamos digiriendo qué estamos colocando en la mente y tenemos esa gran capacidad de elección de elegir exactamente qué es lo que quieres tener en tu mente y en tu vida fíjate que es algo muy chistoso hay gente que de repente ya sabes cocina sin aceite y súper sano y cuida toda su alimentación pero todo el tiempo está pensando negativo todo el día se está quejando todo el día está inconforme con lo que pasa y aparte fuman como desesperados oye lo que pasa con los colectivos veganos no comen yo coincido plenamente con los colectivos veganos me encantan los principios éticos y morales que usan sin embargo generalmente los colectivos son muy característicos porque se pasan juzgando al prójimo por no tener los mismos hábitos que ellos tienen ¿de qué te sirve cuidar lo que comes si estás juzgando todo el tiempo claro entonces la vida la vida del prójimo te estás alimentando mentalmente de pura cochinada y se educa con información no con juicios además sí claro o sea el ejemplo arrastra más claro que el habla que el juicio imagínate o sea juzgar a las personas porque no tienen los mismos hábitos que yo creo que por ética son los que se deben detener me parece que es peligroso es como decir oye te invito a que comas esto bien sano no es que es que eres así dices ay no si la gente que come así todo se la pasa criticando no gracias prefiero seguir con mis tortas y con mis tacos pero soy eternamente feliz y vino pleno ya sabes vivo súper pleno así a mis anchas claro entonces de alguna otra manera es donde entra la cuestión de ver un equilibrio como sano pienso sano intento ahorita voy a hablar de la palabra intentar y tratar y quiero vivir sano claro intenta darme inténtame darme ese palito que estás ahí acá está el que hiciste el joystick la intención de dártelo sí pero te dije intenta no te dije ten intención ah ok lo intenté no lo hiciste me lo diste o sea me lo pasaste me lo ofreciste son dos palabras que de verdad radio escuchas háganse el hábito de sacar de sus vocabularios la palabra intentar y tratar son palabras que nada más boicotean tu cerebro para hacerte o por más que hacerte es boicotearte en tus acciones ok cuando tú le dices a alguien ay voy a intentar ir como suele decírmelo porque cuando mi amigo Alejandro me dice voy a intentar llegar sé que no va a llegar porque es un placebo para el cerebro y no decirme un no rotundo sabes que no no voy a llegar no voy a hacer porque nos da miedo ok ser tan directos entonces el intentar o el este tratar es un placebo por el miedo a ser directo claro que por ejemplo en el caso de las mamás mamá me traes esto pues voy a intentar si paso por ahí y la mamá se le olvidó se le fue el santo al cielo ni se acordó cuando yo lo intenté pero que crees entonces ya está tu tu anclaje a que algo no va a suceder claro mira aquí me dan un caso Alex mi papá era médico y tenía un paciente que comía lo que debía tomaba sus medicamentos y solo tomaba diario poco pero diario nunca le quitó el tequila o sea el médico nunca le quitó el tequila y el día que los hijos del paciente le quitaron el tequila el mes se murió claro de verdad claro porque de alguna u otra manera el señor creía que a lo mejor en sus creencias el tequila no le hacía daño y hay gente que la gente que fuma la gente que toma o sea la gente que literalmente en sus creencias cree que eso no le hace daño no le hace daño gente que ves así hecho un palillo claro y cree que la comida no le engorda jamás le va a engordar porque no le estás enviando esas señales al cuerpo de descomposición que importante es lo que pensamos asimilación excesiva claro lo que pensamos lo que intencionamos y cómo interpretamos y además que sabes que interpretamos nuestras realidades pues con la educación que hemos tenido con las experiencias con las que nos hemos forjado así es entonces creo que sí es bien importante respetar diferencias no juzgar al prójimo y cuál sería tu moraleja Cristi mi moraleja es sé más consciente de lo que piensas claro porque siendo más consciente de lo que piensas vas a saber qué tipo de vida estás creando o qué tipo de vida quieres crear sí cuando literalmente ni siquiera somos conscientes de lo que pensamos y nada más vamos ahí actuando de manera inconsciente y cuando quieres actuar o quieres algo de manera consciente a lo mejor ya no es tu tiempo no es tu momento entonces sé consciente disfruta tu cuerpo trabaja o sea de verdad el trabajar muchas veces creemos que es doloroso pero no o sea realmente la recompensa después del trabajo es inmensamente gloriosa y hay muchas terapéuticas como Teta Healing ¿lo consideras holístico totalmente integrativo? sí 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 porque no se pelea o sea es una modalidad tan noble que la puedes combinar con medicina tengo varias compañeras Teta Healer que son médicos ok médicos alópatas médicos homeópatas o sea realmente es una modalidad tan noble que la puedes llevar a tu vida cotidiana la puedes llevar a cualquier profesión realmente es una técnica muy muy noble ok y Tamiana también que es otra herramienta que conoces sí Tamiana pero Tamiana es diferente Tamiana sí lleva una serie de procesos más cuadraditos claro pero sí Teta Healing para mí es una modalidad que puedes si eres experto en otra modalidad de verdad lo puedes adquirir a tu vida cotidiana y lo puedes complementar con otras modalidades crisis se nos termina el tiempo reglame tus datos a la gente donde te puede contactar mira me pueden contactar mi celular es 331-605-5055 repito 6 es 331-605-5055 mis redes sociales me puedes encontrar como Cristina Medina Álvarez o conectando con mi ser que es nuestra página web donde realmente de verdad síganla tiene mucho contenido mucha información y no se van a arrepentir Cristi es un gusto tenerte todos los días por acá cuando nos visitas a mí también me encanta venir me encanta venir a compartirles a tu radio escuchas muchísima información que de verdad a nuestra sociedad y a la humanidad nos hace falta para crear más conciencia de amor bienestar alegría de verdad el vivir y es algo que de verdad ansío todos los días reír o sea no hay nada mejor que reír en la vida y viva feliz sin juicios predicando con el ejemplo que por ahí lo mencionabas que es lo que más arrastra y con plenitud no importa qué hábitos tengas no importa la manera y las circunstancias que tengas para vivir por ahí cuando fue el holocausto en 1940 y del 45 al 48 no recuerdo el nombre del autor pero él decía que le arrebataron todo menos la capacidad natural de decidir cómo se sentía algo que nadie te puede arrebatar métetelo en la cabeza son tus pensamientos tu felicidad y tu alegría porque todo se crea dentro de ti y el único que lleva el control dentro de ti eres tú mismo gracias Cristi por estar acá de nada Alex son 5.59 de la tarde yo agradezco al equipo de producción Gaby Velasco productora el señor Giovanni en los controles el señor Abraham Mendoza en la producción digital de este su programa saludablemente quédense con Lupita Venegas en Desde el Corazón yo los veo un buen día de mañana que es jueves ¿verdad? en punto a las 4 de la tarde y tengan excelente tarde puntualidad informativa canal continental de noticias